bienvenidos a la tienda de fortnite del 29 de marzo del 2024 y wow hoy tenemos a Marshmallow y Marsha vamos a ver tenemos a Marc Shinobi por 1600 pavos que es la versión de Marshmallow en anime sería la mochila y pico después tenemos a Marshmallow por 1500 pavos y con su versión leo después tenemos a Marsha por 1500 pavos que se me hace mejor porque es más delgada todavía y pues está mejor que Marshmallow y la mochila también está mejor increíble hay el segundo estilo después tenemos los bastones fluorescentes de Marshmallow por 800 pavos el mellador en el planeador de Marshmallow por 500 500 pavos y los mellomazos por 800 que son los clásicos de Marshmallow 800 pavos después tenemos el lote Nike Airphoria por 2500 pavos y 1500 cada skin tenemos el paquete Airphoria por 1500 pavos tenemos el paquete Airphoria el 1.0 digamos aquí se encuentra este es por 1800 pavos y la mochila después tenemos el que representa el equipo por 1500 pavos y tenemos a Dodge por 1200 o elote por 1700 pavos 1200 Dodge y viene una versión amarilla esta es la color zanahoria esta es la versión más de Pascua y aparte me gusta mucho la mochila, la llave me gusta muchísimo va muy bien con esta skin 1200 pavos después tenemos el Candelanzabro por 800 que también son picos que solo salen en estas fechas de ahí el gesto salto del conejo por 500 buenísimo el gesto y ahí tenemos a Azuki por 1400 pavos después tenemos a Conejita peleadora por 1500 y Conejo saqueador por 1500 el pico de zanahoria por 800 pavos la fiesta de primavera en 300 el papel después Conejita y Conejita en 800 pavos elote por 2500 el gesto recoge huevos por 200 pavos después tenemos a Conejo malo la mochila por 200 pavos saltador por 1200 pavos o elote por 1300 con la palanca festiva después tenemos a Midas ascendido por 2500 pavos elote o 2000 la skin Aurelia por 1500 y ahora en 2000 pavos el Draco razado en 1500 y el mangual del tributo en 1200 el gesto Shoujo por 500 pavos el límite por 800 pavos o elote 1500 después tenemos a tipo Guy por 1200 pavos tenemos la bombardera playera por 1200 pavos y tenemos sigue el ritmo por 500 pavos nuevo gesto sigue el ritmo por 500 pavos entonces tenemos a Bash por 1500 pavos Wukong por 2000 pavos a Caballero Rojo por 2000 pavos el paso cruzado por 500 toma 14 por 200 pavos en pioneros tenemos a la doblista audaz por 1500 pavos en Alia 1200 pavos cifrada 1200 ser absoluto en 1200 rompehielos 500 pavos tenemos el ejecutor de sombra por 800 pavos el ejecutor de sombra por 800 pavos asesinática 1200 marius 800 pavos como una cabra 500 pavos este impresionante por 500 pavos después tenemos el otro equipo enigmático por 1800 pavos u 800 las skins después tenemos las pistas de improvisación el otro de Lady Gaga por 2800 pavos o 1500 pavos la skin y el gesto de tempestad por 500 pavos el ejecutimiento para festival en 1000 pavos y el redoble gesto por 200 pavos el banano es potasio en 1200 las alas de cuervo en 1200 el festival de las linternas tenemos a Nora Yangwar por 1200 pavos elote McLaren por 2800 pavos elote Mazamune por 1500 el potenciador de misil mágico por 250 elote Castillo de Caballeros de León por 2500 el favorito de Caballeros de León por 1400 las paredes de Caballeros de León por 900 y favoritos del Mago 1200 pavos elote Paseo Playero por 1900 Paseo Playero 1500 la cabaña costera 1200 pavos los 5 niveles del pase de batalla por 1850 la suscripción al club de Fortnite con Ares las Gil de Ares que es al día de mañana también tenemos lo que es Guardianes de la Galaxia por 507 pesos mexicanos un equivalente a 25 dólares estadounidenses después tenemos el paquete de ejecución perfecta por 79 pesos mexicanos un equivalente a 4 dólares 4.5 dólares estadounidenses y el paquete Vinderman con acceso a salvar el mundo es la tienda de forma del día de hoy